No sé, a Rigoberto le acaba de pasar un accidente, si ustedes al rato lo ven. Rigoberto está recién operado, se chingó la rodilla, literal, ahora sí. Se le chingó, ¿por qué? Porque tiene su costumbre, Rigoberto, de, según él, ir a jugar. Él practica softball llanero, o sea, es como el béisbol, pero más bola suave, ¿verdad? La pelota está más grande y ni así le atina. Es que yo no sé qué les pasa a los vatos, pero los domingos en vez de dormirse a la chingada, se despiertan temprano para ir a practicar un deporte, ya sea softball o fútbol. De veras, oiga, quiérase tantito, tenga dignidad. Si ya no la armó de futbolista de joven, ¿cree que de viejo y achacoso la va a armar? No, señor, en peligro, le dé algo. Ay, andan bien motivados, oye, ni para trabajar se levantan temprano los cabrones, pero el domingo hasta uno dormido y el vato, chingado, ¿honta? Y un desmayo, porque hasta lo hacen yadrede para que te despiertes, y uno, ¿qué pasó? Hombre, ¿hontan los tachones? ¿Cuáles? Los tachones, mis tachones, hombre, son los únicos que tengo. ¿Hontan de volada que iba a empezar el partido? No sé, no sé. Levántate, ayúdame a buscarlos. Me van a dejar en la banca y no vamos a llegar a la final. Vamos, cabrón, porque él se siente Leonel Messi en su equipo pedorro, ¿a poco no? Y luego los títulos que se ponen, los cerveceros, nada más porque toman cheve, ay, cállate, los chico, imagínate, dile los gracientos, los ya no alcanzó el aire, una cosa de esas, ¿verdad? Pero no, ahí andan los ridículos. Con su uniforme, el número era así, en tamaño normal, lo trae bien extendido por la espaldota que echan. Y luego ya parece como de esas nuevas blusas que usan los jovencitas ahora, así como crossbody o no sé cómo se llama, así cortitas. Porque levantan y todo el sandillón se les sale. Como que traen máquina de surcido en medio de las piernas porque se tragan el chor. Así lo traen, todo retacao. Y todavía te dicen, vamos para que me veas jugar. Ay, no, déjame dormir, cabrón. ¿A qué vas? A mortificarte nada más. Porque ahí está el vato, ni siquiera se mueve. El vato es nada más así, como, no sé cómo se llama esa posición porque yo no sé mucho de fútbol, pero los que están en frente, defensas creo se llaman, los que están en frente de la portería. Ahí está, nada más. Échale, güey, échale. Estoy solo, estoy solo. Échamela, échamela. Venga equipo, venga. Échamela, güey, échamela. Y luego se la avientan y se les va por otro lado. ¿A poco no? Y tú así, viéndolo, desde las gradas o desde una piedra donde te tocó sentarte porque depende de dónde juegue el vato. Y tú así, con el solazo, con tu sombrilla, y todavía te dice, eh. Aviéntate una porra. Aviéntate una porra para el equipo. Cállate el hocico, ridículo. Me estoy guardándome el mejor grito que tengo para la ambulancia. Ya trae la vena de aquí bien saltada este baboso. O sea, así yo con Rigoberto se levantó un domingo a ir a jugar su softball. Todo iba bien. Como que el béisbol y el softball son más tranquilos que el fútbol. O sea, esos puedes ir y comer y zurrar y todo. Y siguen acomodándose el catcher. Ya ves que el catcher siempre está así. Y uno, y que sí, que sí, que no, que no. Son muy indecisos los cabrones. Pues así estaba. Me acuerdo yo, lo fui a ver jugar porque me levantó. Todo iba bien. Ay. O sea, ustedes conocen a Rigoberto. Ya se los he presentado en redes sociales. Mi marido pesa 135 kilos. No sé cuántos sean libras. Han de ser un chingo más. Pero estaba gordito mi vato. Y se le ocurre de segunda base correr para tercera para robársela. Cállatelo, sí, corre, Rigoberto. Como que en su mente, él calculó. Arranco, me barro y me gritan safe. Pero no contaba que su cuerpo no reacciona como su imaginación. Porque todavía cuando lo cuentan, no, yo corrí a hecho madre. Y ves el video y... Pero como que él en su mente corría como Vilgacela. Y se le ocurre barrerse en tercera base. Una persona de 135 kilos. Barre la casa, cabrón. ¿Para qué te barres ahorita? ¿Dónde le hizo así? Se le atoró la pata. Yo no sé qué chingos pasó. Esta rodilla le vino a dar hasta acá. Todo para atrás. Según dijo el médico, se chingó los ligamentos cruzados anterior y posterior. No sé qué pega. Pues ahí quedó tirado. Deja tú. No se levantaba. Y no me lo perdona porque yo digo, Rigoberto, ya párate. El umpire ya estaba... Hay que desocupar el campo, por favor, para que continúe el partido. Y yo, pues nomás deje que se aliviane. Señora, levántelo. Levántelo tú, cabrón. Yo no puedo. ¿Quieres que me disjundille aquí de la fuerza o qué? No puedo. Y luego los vatos, lo peor es que los vatos les pasa un accidente y no reaccionan. Rigoberto, tirado. Ay, ay. Y yo, Rigoberto, levánto. Espérate. Ay. Rigoberto, ya quieren empezar a lanzar más pelotas. Tú ya pasate de moda. Ya el juego continúa. Ándale, cabrón. Ay, güey. Ay, espérate. Ay, cabrón. Tráeme, tráeme un refresco. Porque se me bajó el azúcar. O sea, todavía quería mesero y todo el pedo. O sea, levántate a la chingada, cabrón. Pues ahorita ya lo operaron. Ay, no. También la operación. ¿Para qué se meten en accidentes si no van a soportar? Y nos critican a nosotras cuando te hacen cesárea. Y aquí anda uno así. Al siguiente día de haber parido. ¿A poco no, señoritas? Anda uno así. Ay, ay. Y en el hospital, sin calzones ni nada. Apretando una toalla sanitaria que te dan sola y en el aire. Porque acá bien apretada, pero acá te chacualea con madre porque no hay calzón que la sostenga. Y uno agarrándose la rajada de la cesárea y yendo a agarrar a la criatura. Así. Fíjate. No, un vato enfermo. Ay. Y operado. Para empezar. No le pescaba la anestesia. Blanco, pálido, Rigoberto. Es que su madre. Me van a dormir todo, ¿verdad? Me van a dormir todo. Y yo no creo que va así con epirural. ¿Qué es eso? Por la raquia, Rigoberto. La que ya me han puesto a mí tres veces con los niños. Ay, güey. A ver si no quedo ya inválido para siempre. O si no quedé yo, cabrón, con tres que me han puesto. Tú con una no. Oh, mejor general, doctor. General. Que yo no sienta nada. Lo tuvieron que dopar a Rigoberto. Le pusieron un medicamento y ya de rato estaba. Ay, qué bonito. Así. Diciendo puras babosadas con la anestesia. Esta pinche vieja, yo la quiero mucho. Muy amoroso el infeliz. Hasta le dije yo al doctor, no me puede dar tantita en un frasquito. Porque a este cabrón se le olvida decirme que me quiere. Que nada más tantito para echárselo en el café en la mañana. Y que todo el día ande con madre, con hijo. Pues ahí está. Salió de la operación. No, no un pedo. Lo tenía que bañar para todo. Porque le quedó la pata así. Tirante. Y luego me dice Rigoberto. Ayúdame, no puedo bajar el pie. Ay, me nega pata de marrano. Yo no puedo, cabrón. Bien pesadota. Y luego para bañarlo. Ah, su madre. Me sentía lavando un trailer. Yo, oye, yo estoy chiquilla. Yo mido uno sesenta y dos. Y Rigoberto uno ochenta y tantos. Y yo no puedo. La espaldota. Deja tú. Le tuve que ayudar hasta para el baño. Usted no sabe. No sabe lo humillante que es. Para uno como mujer. Le compré una silla que traiba un agujero. Según que es especial para esos casos. Pues, Rigoberto, por eso. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues, ¿cómo le vas a hacer tú, cabrón cochino? No comas para que no surres y me vites esto. Nomás toma líquido para que me es, cabrón. Pues, ahí me tienes. Tuve que cambiar hasta la tubería de mi regadera. Porque mi regadera normal, de chorro así, ahora que con teléfono. Pues, yo dije, pues, qué modernidad para hablarle a quién. No, pues, es una madre que desganchas. Pues, ahí estoy echándole el chorrito de agua a Rigoberto. Por el agujero de la silla. Y todavía me decía, es que así no me entra bien el agua. ¡Tállale, hazle así no! Le dije, no, Rigoberto, tú ya andas bien mañoso. Porque es que de veras, oye, no saben. Fue todo un mes de estar haciendo eso. Y todavía no me lo agradece el cabrón. Al contrario, en eso estamos. En las buenas y en las malas. Se dice, gracias, cabrón. Se dice, gracias. Te limpié el jundillo y ni eso me agradeces. Y todavía me dice, pues, así que digas tú que limpio tampoco. Fíjate todavía.